Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Kelly Blanco, espero que estén todos muy bien. Hoy vamos con la cuarta lección del Tabernáculo del Desierto o el Tabernáculo de Moisés. Para los que no han visto las lecciones pasadas, te lo voy a dejar por aquí en la descripción del video. Y si lo estás viendo de Facebook, en mi página oficial, Kelly Blanco lo encantará. Desde ya te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, Kelly Blanco, y actives la campanita de la certificación para que YouTube te avise cada vez que sube un nuevo video. Y de esta manera no te pierdas ninguna lección de este maravilloso tema. Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Hoy estaré hablando acerca de las cinco columnas que conformaban la entrada al lugar santo. Vamos a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 26, del verso 36 al 37. Harás para la puerta del Tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro. Y fundirás cinco bases de bronce para ellas. Con respecto a las cortinas de color azul, púrpura, carmesí y lino torcido, ya sabemos que significan los cuatro evangeles, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tal como lo expliqué en mi primera y segunda lección, donde hablé acerca de los materiales, la puerta y el altar de bronce. Si no has visto estos videos, te los voy a dejar por aquí arriba para que vayas a verlos. Las columnas que marcaban la entrada de los atrios al lugar santo, o lo que era llamado en hebreo el Mishkan, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que estaba cubierto. Porque recordemos que los atrios donde estaba el altar de bronce y la fuente de bronce, estaban al aire libre. Pero el lugar santo y el lugar santísimo estaban cubiertos. Esto se lo explicaré más adelante, cuando haga el video de las curiosidades del tabernáculo. Retomemos lo de las cinco columnas. Eran columnas de madera de acacia borradas de oro, con capiteles de oro. Y sus bases eran de bronce. Esto nos habla sin duda alguna de la manifestación de Dios en carne, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el oro representa la divinidad, la madera de acacia, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que no vio corrupción. Las bases de bronce representan el sufrimiento del Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Ahora bien, ¿por qué cinco columnas? Porque el Señor Jesucristo constituyó cinco ministerios, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eso lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 11 a 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que lo entienda mejor, le voy a poner ejemplo con mi manito. Nuestro dedo pulgar representa el apóstol, porque es el único que puede tocar todos los dedos, porque ya han pasado por todos los ministerios. El índice representa el profeta, porque así ha dicho el Señor. El medio representa el evangelista, porque es el dedo más grande y que puede alcanzar todo el mundo con la predicación del evangelio. El anular representa el pastor, porque es el dedo amable y es donde se coloca el anillo del matrimonio, porque el pastor está comprometido con el Señor Jesucristo. El meñique representa el maestro, porque es el que puede entrar en las partes más pequeñas y puede enseñarnos la poderosa palabra de Jesús. Todos estos ministerios son dados por el Señor. En la actualidad, tres de estos ministerios están vigentes, que son evangelistas, pastores y maestros, porque los profetas fueron hasta Juan y los apóstoles hasta Pablo. Vamos a Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo nuevos videos y de esta manera no te pierdas ninguna lección de este maravilloso tema. Para la siguiente lección voy a estar hablando acerca del candelabro y la mesa de los panes que estaban en el lugar santo. Dios te bendiga en el nombre glorioso de Jesús. Dios te bendiga en el nombre glorioso de Jesús.